Ver los cartones buenísimos que nos envía David Van Rieke, que son doblados y editados con el queridísimo Biomayim Budombrowski aquí en Sin Sanzular. Síguenos en las redes sociales de Luces del Siglo. ¡Fosfo, fosfo! Presidente de la República de Nuevo León, buscaba ser candidato a gobernador de México o algo así, hasta que el prián se le atravesó. ¿Y ahora cómo le explico Marianita que quede como payaso, pozo? Síguenos en las redes sociales de nuestro monero invitado. Le cuestiono a su padre por qué no pagaba impuestos y por qué no daba seguridad social a sus empleados. ¡Ay, doctor! ¿Es el virus comunista? Bueno, pues ahí tienen al monero invitado, monero Chelo. Bienvenido aquí a Sin Censura. Muy bueno. Muy bueno ese cartón. Ya lo sabe, el queridísimo David Van Rieke nos envía estos y bueno, escribe, publica estos cartones, estos cartones en Luces del Siglo para que usted no se lo vaya a perder. Ahí están, ¿no? Estos cartones tan interesantes, siempre ahí en Luces del Siglo. ¡Buenísimos, buenísimos! Por supuesto, le mandamos un saludote al queridísimo Biomayimu Dombrowski, que insisto, ¿eh? Cómo le echa ganas, cómo siempre está ahí listo para hacernos reír con su talento en su edición y por supuesto en las voces. Saludos a él, saludos a monero Chelo. Ese es el monero invitado, ¿no? Don David. ¿Monero Chelo? Ah, sí. Bueno, sí. Monero Chelo. Chelo, correcto. Bueno, pues ahí está. Para también saludos por allá. Y bueno, le...